Vamos, todos, ¿ok? Unísonos. Ven, ven, únete a los nuestros, aquí somos protagonistas de un cambio serio y ven, ven, únete al momento, gota a gota, evitaremos un desierto y ven, ven, únete a los nuestros, aquí somos protagonistas de un cambio serio y ven, ven, únete al momento, gota a gota, evitaremos un desierto y es que ellos buscan silenciarnos, pero somos la voz y no vamos a callarnos, pretenden con su basura contaminarnos y se justifican diciendo que rares humanos, ¿qué? Somos el cambio y la única verdad es que no dejaremos que seque en nuestras vidas, tú, súmate, esperamos tu calidad, cualidad de humildad para ser la mitad que guía la otra cantidad y no, quisimos llegar hasta este punto, pero las semillas ancestrales entran sus nuevos frutos, luchamos por lo nuestro y no les daremos el gusto de contaminarnos y nos mantenemos juntos, saca tus mejores armas, dispara, nosotros tenemos tiempo, pasión y alma, hoy tus balas de plástico no traspasan nuestro muro de esperanza reciclada y, ¿y qué esperabas? ¿que te muestre respeto? ¿que me muestre ajeno a tu contaminación? mis ríos lloran tus desechos sin razón, su corazón bombe bacterias que enferman a la nación, no dejaré actuar a la suerte, mi decisión y acción me mantienen fuerte, ellos son el río que contaminan el ambiente y los nuestros quienes van en contra de su corriente y ven, 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 únete a los nuestros, aquí somos protagonistas de un cambio serio y ven, ven, únete al momento, gota a gota, evitaremos un desierto.